Como parte del Plan Integral de Iluminación de Vías Expresas se instalaron en la Avenida Varal de Caracas, 230 Bombillos, a lo largo de los 2,8 kilómetros de esta importante vía de la capital. Las luminarias van a permitir mejorar la cantidad de vida de los caraqueños y caraqueñas, el acceso y el derecho que tienen los venezolanos a la ciudad. A través del Plan de Substitución Tecnológica se ha instalado en el país más de 10.000 luminarias para garantizar a todos los usuarios mayor seguridad al transitar por las principales arterias viales.